Bueno, muy buenas tardes a todos, casi noche. Primero felicitarlos por el esfuerzo de estar aquí en la última charla a esta hora y haré todo lo posible para que su esfuerzo valga la pena. Traté de resumir lo más que pude porque son dos enfermedades extensas, la hepatitis B y la C. Vamos a enfocarnos principalmente en el diagnóstico, pero primero pues vamos a hacer una pequeña introducción. Las hepatitis virales B y C son unas enfermedades de alto impacto en la salud pública, ya que están asociadas a una alta morbimortalidad. Tan solo en el año de 2015 que se tienen datos, causaron alrededor de 1.400.000 muertes asociadas al virus, a los virus, perdón, de estas muertes 720.000 eran asociadas a cirrosis y alrededor de 470.000 eran causadas por hepatocarcinomas. Juntas la hepatitis B y la C son causantes del 96% de toda la mortalidad asociada a todas las hepatitis virales y están ocasionando alrededor de 6 a 10 millones de casos nuevos por año. Se calcula para el 2015 que por ejemplo la hepatitis B había alrededor de 257 millones de personas en todo el mundo con infección crónica por el virus B y para el virus C, alrededor de 71 millones de pacientes con infección crónica. Es importante también porque el 60% de todos los hepatocarcinomas están asociados ya sea al virus B o al virus C. Esta gráfica pues es muy importante porque comparado con otras infecciones crónicas como el VIH, la malaria, la tuberculosis, vemos que la mortalidad por hepatitis virales B y C va en aumento y va a seguir en aumento si nosotros no logramos hacer un diagnóstico a tiempo, detectarla y ponerla a tratar. Hay que hacer mucho énfasis en diagnosticar a los pacientes porque estos pacientes la mayoría de veces no tienen síntomas o si lo tienen son síntomas muy específicos. Alrededor del 95% de todos los pacientes infectados desconoce que lo está y empezamos ya a tratarlos cuando ya es muy tarde y no hay muchas cosas que hacer, cuando ya tiene una cirrosis muy avanzada o un hepatocarcinoma. Por eso la importancia es de hacer el diagnóstico y detectar a todo paciente que tenga factor de riesgo para tener cualquiera de estas dos infecciones. Para el año 2015 apenas menos del 1% de todas las hepatitis crónicas B y C estaban recibiendo tratamiento. Ante esta problemática de salud pública, la Organización Mundial de la Salud el año pasado aprobó una estrategia de salud pública en hepatitis virales B y C, cuyo principal objetivo es la erradicación de las hepatitis virales como problema de salud pública para el 2030, cuyo pilar fundamental es que logramos detectar los pacientes infectados porque la falta de reconocimiento de la infección es la principal barrera para el control de la infección. La otra limitante y el otro objetivo es que tenemos una barrera para la erradicación es el acceso limitado a la terapia por el virus de la hepatitis C por los altos costos. ¿Por qué la taché? Porque afortunadamente en nuestro país este año el gobierno junto con el Ministerio de Protección Social a través de la Organización Panamericana de la Salud logró reducir, hizo una compra centralizada de los medicamentos para la hepatitis C y logró reducir el costo de estos alrededor del 90%, por lo cual ya no es ningún problema para nosotros colocar un paciente para hepatitis C, lo que falta es diagnosticarlos. Esta parte de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud que para el año 2030 haya un 90% de reducción en las nuevas infecciones y se reduzcan por lo menos un 65% la mortalidad asociada a estas infecciones. Hay varias cosas que hay que hacer, que el 100% de los hemoderivados en todo el mundo sean tamizados, parece mentira, pero alrededor del 4% de los países todavía no tienen posibilidad de hacer tamizaje de sus unidades de sangre. Que el 90% de los pacientes con esta hepatitis puedan ser diagnosticados y que de estos diagnosticados por lo menos el 80% puedan acceder a un tratamiento. Brevemente, pues del virus de la hepatitis B, es un virus hepatotropo, pertenece a la familia de panaviridae, es un virus pequeño, tiene una particularidad que es un virus de DNA parcialmente de doble cadena, pero al momento de entrar a nuestro hepatocito, ahí en la nucleocapsis de nuestro hepatocito, logra replicarse completamente y formar, completar el virión y conformar una composición circular. Esto es muy importante, la conformación circular que logra el virus en nuestro hepatocito, porque de ahí está la persistencia de este virus. Este virus, a diferencia del virus C, en este momento con los medicamentos que tenemos no lo podemos erradicar completamente de nuestro organismo, porque el queda integrado en el núcleo de nuestros hepatocitos, por esta característica. Es la infección viral crónica más frecuente en el mundo, alrededor de 2 billones de personas han sido infectadas y si nosotros hacemos el tamizaje, aproximadamente un tercio de toda la población en el mundo ha tenido contacto con el virus y tiene evidencia serológica de la infección. Es una infección crónica en más de 350 millones de personas en todo el mundo. Con datos de Colombia, aunque todavía no conocemos la prevalencia real, pero en general se considera que la hepatitis B en nuestro medio es de baja a moderada endemia, siendo una alta endemia aquella población con una prevalencia mayor del 8% de su población. Tenemos que en Colombia, el sur de nuestro país, es el que está catalogado como de alta endemia para esta infección. Amazonas, Guaviare, Guainía y Tolima. Con relación a la vía de transmisión de la hepatitis B, estas son las principales tres vías de transmisión, la perinatal, la sexual y la transfusión. La perinatal y la sexual son las más importantes en este momento y el método de transmisión va a depender también de la prevalencia en nuestro medio. Por ejemplo, vemos que en países asiáticos donde la prevalencia es muy alta de esta infección, la vía más común de transmisión es la vía perinatal. Mientras que en países de moderada a baja endemia, como sería nuestro medio, la vía sexual es la principal vía de transmisión. Con relación a la vía perinatal, principalmente el contagio se da en el momento del parto y la transmisión para el bebé puede alcanzar hasta el 90% si no se administra la monolubulina B contra el virus de la hepatitis B y la vacunación al nacimiento. Hay un mayor riesgo en aquellas madres que tienen un antígeno E positivo y que tengan una carga viral muy alta. Con relación a la vía sexual, hay mayor riesgo de transmisión en pacientes que tengan múltiples parejas sexuales, hombres que tengan sexo con otros hombres o que tengan otra enfermedad de transmisión sexual. También pues métodos de transmisión, los usuarios de drogas intravenosas, acupuntura, tatuajes, pírcines en sitios con baja calidad de control de infecciones, pacientes en hemodiálisis, accidentes biológicos, que tengamos contacto con algún objeto contaminado con sangre. Y es importante recalcar que la lactancia no aumenta el riesgo de transmisión, por lo cual no está contraindicada. Pero sí que advertir a la madre que si tiene erosiones en el pezón o algo que pueda tener contacto el bebé con su sangre, así es mejor evitarla. Ahora vamos con los marcadores serológicos, que es algo muy importante porque hay mucha confusión en la clínica con esto. El marcador serológico más importante de la hepatitis B es el antígeno de superficie de la hepatitis B. Este es el sello distintivo de la infección. Aparece entre la primera y la décima semana post-exposición. En personas que se logran recuperar de la infección, va a desaparecer después de cuatro a seis meses de la infección. Si este antígeno de superficie persiste por más de seis meses, ya catalogamos a un paciente como una infección crónica por virus de la hepatitis B. Están también los anticuerpos contra el virus de la hepatitis, contra el virus, anticuerpos contra el antígeno de superficie. Es muy común en la consulta que el paciente me llegue diciéndome que tiene hepatitis B cuando lo que tiene positivo son los anticuerpos contra el antígeno de superficie, ya sea por una vacunación o por una exposición previa. Entonces, es muy importante que sepan cuál es el antígeno de superficie y que hay un anticuerpo contra el antígeno de superficie. Los anticuerpos contra el antígeno de superficie indican recuperación del virus de la hepatitis B. Van a aparecer después que desaparece el antígeno de superficie de la hepatitis B, o sea, cuando hay una cero conversión. Van a persistir toda la vida, por lo que van a conferir inmunidad a largo plazo. Es el único marcador que vamos a ver positivo en un paciente que ha recibido su esquema de vacunación completo y se consideran títulos protectores cuando son mayores de 10 unidades internacionales por litro. Están los anticuerpos contra el core de la hepatitis B. Existen dos y es muy importante que ustedes sepan pedirlos. Está el IGM y el IGG del core. Esto van a aparecer una a dos semanas después de que aparece el antígeno de superficie y usualmente aparece contra la elevación de transaminazas y los síntomas si el paciente llega a presentar síntomas. Ojo, en la infección aguda, si estamos sospechando que un paciente tiene una infección aguda, debemos pedir ese anticuerpo IGM, no el IGG, porque el IGM junto con el de superficie es el que nos hace el diagnóstico de una hepatitis aguda. Y bueno, durante la convalescencia los títulos de la IGM empiezan a descender y van a elevarse los anticuerpos IGG. Los IGG van a persistir toda la vida, entonces hay dos mecanismos. Después de que uno se infectó o estuvo en contacto con el virus, van a ver dos maneras cómo van a quedar. Hay una manera que el paciente se logre recuperar, entonces haga los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Entonces en un paciente que se recupera vamos a tener el core total, porque esa es la memoria de que estamos, quedamos expuestos al virus junto con los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Y en un paciente que tiene una infección crónica, el core total IGG va a estar siempre junto con el antígeno de superficie. Hay casos donde vemos una presencia aislada del core de la hepatitis B. Eso pueden ser tres situaciones diferentes. Primero, que estemos en un periodo de ventana y estamos perdiendo el antígeno de superficie y estamos haciendo los anticuerpos contra el antígeno de superficie, pero mientras eso pasa, en ese periodo de ventana el único marcador serológico de infección va a ser el anticuerpo IGG del core. Puede ser que un paciente se haya expuesto anteriormente el virus y tenga protección, pero los anticuerpos no logren ser detectables. Y otra opción para que tengamos un core aislado es algo que se conoce como la infección oculta por el virus de la hepatitis B. Y es que estos pacientes sí tienen una infección, pero tienen una mutación en el antígeno de superficie y no son detectables en sangre. ¿Ok? Están el antígeno E y el anticuerpo contra el antígeno E. La presencia de una infección con virus B con antígeno E presente usualmente se asocia con altos niveles de DNA viral. El antígeno E aparece prontamente después del antígeno de superficie. Y en pacientes que se logran recuperar de la infección, ¿a qué llamamos recuperación? A que logren hacer los anticuerpos contra el antígeno de superficie. La seroconversión del antígeno E con el antígeno hacia el anticuerpo contra el antígeno E va a aparecer antes de la seroconversión del antígeno de superficie al anticuerpo contra el antígeno de superficie. Acá está esta gráfica. Acá está lo primero que se va a elevar es el antígeno de superficie que va a desaparecer en un paciente que se recupera entre el cuarto al sexto mes. Y vemos que después es que van a aparecer los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Y en ese periodo de ventana, el único que va a estar positivo son los anticuerpos del core, los IgG. Y vemos que el antígeno E va a aparecer después del antígeno de superficie y se convierte en anticuerpos contra el antígeno E mucho antes de la seroconversión. Este es el esquema de un paciente que se logra recuperar de la infección. Con relación a la carga viral, pues es esencial para el diagnóstico, seguimiento del paciente e indicación de tratamiento. Se puede detectar de dos a tres semanas antes de la aparición del antígeno de superficie. Más importante con un valor único de una carga viral, lo más importante en un paciente para definir conductas es el monitoreo y el seguimiento de la carga viral. O sea, no tomemos decisiones presuradamente con una sola carga viral. Algo importante es que aquellos pacientes con recuperación serológica, es decir, los que se infectaron y tienen anticuerpos contra el antígeno de superficie pueden tener una carga viral positiva. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque a veces no hacemos los tamizajes de hepatitis B bien hechos y no sabemos si un paciente ya estuvo expuesto al virus de la hepatitis B. Y si ese paciente vaya a requerir terapia inmunosupresora, acuérdense que el virus está allí. El hecho de que haya hecho anticuerpos no quiere decir que el virus haya desaparecido, sino que el cuerpo lo tiene en ese momento controlado. Pero si yo hago una inmunosupresión severa, este virus va a empezar a replicarse y a ocasionar de nuevo una reactivación de la hepatitis. Entonces, esto antes no se creía y no, ya se ha demostrado que estos pacientes que se recuperan tienen carga viral. Obviamente van a tener una muy baja carga viral. Y la carga viral siempre debemos exigir al laboratorio que nos las exprese en unidades internacionales por mililitro. Con relación a la historia natural de la enfermedad, el virus de la hepatitis B, la infección por el virus de la hepatitis B, tiene cinco fases que son el reflejo de la interacción que sucede entre la replicación viral y la respuesta inmune de nosotros. Estas fases no quiere decir que todos los pacientes pasen por estas fases, ni que pase de una directamente a otra. O sea, eso no lo podemos determinar. Estas son las cinco fases actuales de la enfermedad. Esta es la nueva nomenclatura que sacó las guías europeas este año. Las fases de la enfermedad se van a dividir. Se van a caracterizar si el paciente tiene infección solamente o si el paciente, aparte de la infección, tiene hepatitis establecido con elevación de transaminazas. Para lograr nosotros diferenciar estas fases, nos vamos a valer de la carga viral, los valores de transaminazas y el antígeno E. Entonces, tenemos dos escenarios principalmente. Infección crónica con antígeno E positivo y hepatitis crónica con antígeno E positivo. Y en el otro lado tenemos infección crónica con antígeno E negativo y hepatitis crónica con antígeno E negativo. Y tenemos la otra fase que es la fase del antígeno de superficie negativo. Acá está mejor explicado. Acá tenemos por un lado la hepatitis, la infección con antígeno E positivo. Es solamente infección si tiene un antígeno de superficie positivo, un antígeno E positivo, una carga viral muy elevada, pero las transaminazas persistentemente van a estar normales. O sea, el paciente no tiene hepatitis, tiene infección. Y si nosotros hacemos por algún método diagnóstico, ya sea biopsia o una prueba no invasiva, la enfermedad hepática realmente el paciente va a tener ningún grado de inflamación o fibrosis en su hígado. Anteriormente, esta era la fase que se conocía como la fase inmunotolerante. Es decir, que el virus está, pero no nos ha hecho daño. Está la fase de hepatitis crónica con antígeno E positivo. Pues tiene obviamente un antígeno E positivo. La carga viral va a estar alta, pero no tan alta como el paciente que tiene infección. Las transaminazas, a diferencia de la infección crónica, sí van a estar elevadas. Y si le hacemos una valoración de inflamación o de fibrosis, este paciente sí va a tener de moderada a severa afectación en su hígado. Anteriormente se conocía como la fase inmunoreactiva. Estas son las fases de la hepatitis o de infección con antígeno E positivo. Ahora vamos a las que tienen antígeno E negativo. La infección crónica con antígeno E negativo, que es lo que antes se conocía como un portador inactivo. Este paciente va a tener un antígeno de superficie positivo, pero usualmente es bajo. Si lo titulamos, usualmente es menor de mil. Con un antígeno E negativo y una carga viral, usualmente puede ser indetectable o si es detectable, esta es muy baja, menor de 2000. Las transaminazas tienen que ser persistentemente normales y si le hacemos una biopsia o estadificamos su enfermedad, por lo general no va a tener ninguna manifestación. Les recalco, para ello hacer y ponerle apellido a una o al estadio de la infección, no puede ser en un solo momento, porque este paciente puede que se confunda con el que les voy a comentar que serológicamente se manifiesta igual. Antígeno E negativo y una carga viral que puede ser positiva, pero usualmente no es tan alta, puede ser incluso menor de 2000 y puede tener un curso fluctuante de transaminazas y de carga viral. Entonces ven que es muy parecido, prácticamente igual al del antiguamente portador inactivo. Entonces es un seguimiento que se le tiene que hacer al paciente. Esta tabla, pues ya no se preocupen que ya la mitad la dijimos, quería mostrarles. En un estado post vacunación, el único marcador que va a aparecer es el anticuerpo contra el antígeno de superficie. En una infección resuelta, voy a tener el anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo, el antígeno de superficie ya tiene que estar negativo, un antígeno E negativo, el anticuerpo contra el antígeno E positivo, el core va a estar positivo, porque esa es una memoria para toda la vida y esa es la diferencia con el estado post vacunación. Y en el paciente con hepatitis B aguda, el sello distintivo va a ser antígeno de superficie positivo con un IgM del core positivo. Ahora sí, ¿a quién es tamizar y cómo tamizamos? Es muy importante que el tamizaje lo hagamos completo. Debe incluir antígeno de superficie, anticuerpo contra el antígeno de superficie y anticuerpo contra el core total, porque si pedimos solamente el antígeno de superficie no sabemos si el paciente estuvo expuesto y lo que eso puede conllevar si por ejemplo sometemos a ese paciente una inmunosupresión que se pueda reactivar el virus. Entonces tiene que constar de tres. ¿A quiénes vamos a tamizar? A todo aquel paciente nacido en área de prevalencia alta intermedia, en los contactos sexuales y domésticos de una persona infectada, aquellos usuarios de drogas inyectables, personas con múltiples compañeros sexuales o historia de enfermedad de transmisión sexual, hombres que tienen sexo con otros hombres, cualquier paciente con elevación de transaminasas o en estudio de hepatopatía, reclusos de cárceles, personas en diálisis, pacientes infectados con el virus de la hepatitis C o el VIH, toda mujer embarazada y toda aquella persona que requiere una terapia inmunosupresora. Si estos pacientes no han tenido contacto nunca con el virus, hay que vacunarlos. Con relación a las manifestaciones clínicas, el periodo de incubación es de 1 a 6 meses. Solamente de los pacientes con infección aguda, el 30% van a presentarse como una hepatitis ectérica y afortunadamente menos del 1% de las infecciones agudas progresa a falla hepática aguda. En la hepatitis crónica, solamente el 30% tenemos conocimiento que haya tenido una infección aguda por el virus de la hepatitis B. La mayoría de estos pacientes son asintomáticos o presentan síntomas muy específicos como son fatiga, dolor abdominal. Pueden presentarse manifestaciones estrapáticas en alrededor del 20%, siendo las más comunes la enfermedad glomerular y la poliarteritis nodosa. Esta es la historia natural de la enfermedad. Vemos que una infección por virus de la hepatitis B puede avanzar a una fibrosis. De esos pacientes, si no conseguimos un tratamiento a tiempo, puede avanzar a lo largo de 5 años, el 8 al 20% tener una cirrosis. Y de estos que desarrollan cirrosis, a una incidencia anual del 2 a 5% de hepatocarcinoma. Entonces, en la evaluación inicial de un paciente con hepatitis B crónica, hay que estadificar y evaluar la severidad de la enfermedad hepática. Importante porque a veces se nos olvida a todos los parientes de primer grado y contactos sexuales de esa persona, se les debe realizar el tamizaje. Y hay que hacer un estudio de otras patologías hepáticas crónicas y con infecciones, como ya lo dijo Andrés, evaluar enfermedad autoinmune, enfermedad por alcohol, hígado graso, enfermedades metabólicas, porque todas estas enfermedades pueden hacer que se acelere el proceso de fibrosis de un paciente. Entonces, hay que diagnosticarlas para poderlas tratar si hay tratamiento. Entonces, historia clínica y examen físico, un perfil hepático completo, medir los marcadores de replicación viral, carga viral, antígeno E, anticuerpo contra el antígeno E, buscar co-infecciones en el virus de la hepatitis B, aparte de la hepatitis C y el VIH, hay que pedir la serología para el virus de la hepatitis D, descartar otras patologías hepáticas, hay que hacer tamizaje de hepatocarcinoma semestral, con alfa-fetoproteína y ecografía abdominal. Y, hombre, para estadificar el grado de severidad de fibrosis, si el paciente ya está claro que tiene signos de cirrosis, si tiene varices, si tiene asitis, ya yo sé que ese paciente tiene una cirrosis, no tengo que hacerle ningún otro método más. Pero, si el paciente no estamos claros en qué estadio estamos, porque recuerden que la cirrosis es un, a veces un diagnóstico que se necesitan varios exámenes para hacerlo, ahí es cuando vamos a utilizar la biopsia hepática en pacientes seleccionados o ya está usándose más que todos los métodos diagnósticos de fibrosis no invasivos, que les comentaré más adelante. El tratamiento brevemente de la hepatitis B crónica, el objetivo ideal sería una erradicación completa del virus de nuestro organismo, pero como le expliqué anteriormente, eso hasta ahora no ha sido posible porque ese virus se integra en nuestro ADN. Por lo que nos vamos a conformar con una respuesta satisfactoria, que sería la supresión de la replicación viral o por lo menos lograr una cero conversión del antígeno de superficie o del antígeno E. Con esto, con la supresión de la replicación viral vamos a lograr reducir la progresión de la enfermedad hepática, minimizar la evolución a cirrosis, evitar descompensaciones hepáticas y prevenir la aparición de hepatocarcinoma. Hay dos tipos de medicamentos que podemos utilizar, está el interferón pejilado y los análogos nucleótidos, dentro de los cuales lo más utilizados pues son el tenofovir y el entecavir porque son los que tienen mayor alta tasa de resistencia antiviral. Hasta el momento no está indicado la combinación de terapias, ya sea interferón con un antiviral oral o de dos antivirales orales. ¿A quiénes vamos a tratar? Estas son como las tres indicaciones más importantes. Todo paciente, ojo, con hepatitis B, antígeno E positivo o negativo, tiene que tener hepatitis, que está estaficado con una carga viral mayor de 2.000 y tengan transaminazas por encima del valor normal o ya el paciente tenga una moderada inflamación o fibrosis. Todo aquel paciente con cirrosis compensada o descompensada, si tiene cualquier nivel de carga viral, así sea menos de 2.000 y sin importar si tiene o no las transaminazas elevadas. O sea, todo paciente con cirrosis compensada o descompensada y carga viral detectable se debe tratar. Y todo aquel paciente con una infección, ya sea antígeno E positivo o negativo, que tenga unas manifestaciones estrepáticas importantes. Bueno, ahora vamos con el virus C. El virus C también es un virus pequeño, RNA positivo, pertenece a la familia Flaviridae, de género de pasivirus, contiene 3 proteínas estructurales y 7 proteínas no estructurales. Sobre estas proteínas no estructurales es las que están basadas actualmente en los tratamientos antivirales. Este virus tiene una particularidad y es su facilidad de cronificarse en nuestro organismo. ¿Por qué lo hace? Porque él logra evadir nuestro sistema inmune. Por dos características que tiene. Primero, las proteínas de envoltura E1 y E2 son zonas muy hipervariables. Y segundo, su RNA polimerasa carece de la corrección de pruebas, por lo cual que cada vez que el virus se replica se van a producir nuevas mutantes, por lo cual para nuestro organismo no es fácil montar una respuesta inmune satisfactoria. Es una de las principales causas de enfermedad hepática crónica. Hay alrededor de 70 a 80 millones de pacientes en el mundo con infección crónica, lo que representa aproximadamente el 2 al 3% de la población y se están originando infecciones nuevas aproximadamente de 3 a 4 millones por año. La transmisión acá varía un poco con relación a la hepatitis B. Aquí la transmisión parenteral es la vía más importante de transmisión, siendo la transfusión de hemoderivados la vía más importante. Anteriormente, antes del tamizaje de los hemoderivados, la probabilidad de contagio por cada unidad era del 10%. Ahora con el tamizaje sí se puede transmitir, porque hay pacientes que están en periodo de ventana y les hacemos el tamizaje y aún no marcan los marcadores de hepatitis, pero esa probabilidad baja a menos de uno por cada 100 mil transfusiones. Están los pacientes en hemodiálisis, la hepatitis C es la hepatitis aguda más frecuente en esta población. Está otro método de transmisión muy importante, que es el uso de drogas intranasales y endovenosas. Esta está siendo actualmente la causa más importante de infecciones nuevas, porque ya lo de la transfusión de hemoderivados se está controlando. Este método de transmisión es más que todo importante en países desarrollados donde hay mayor población que toma esta conducta. En esta población, alrededor del 50% de estos drogadictos pueden tener marcador de infección por el virus de la hepatitis C. Otro método de transmisión es la inadecuada esterilización de equipos médicos y el trasplante de órganos. Es importante que el 30% de los pacientes no recuerda una exposición de riesgo. A través de la vía sexual, realmente es un método de transmisión muy bajo. De hecho, es tan bajo que las guías no recomiendan utilizar métodos de barrera si el paciente tiene una pareja estable. Pero ya si ese paciente tiene múltiples parejas o tiene una confesión con el VIH, pues sí va a aumentar el riesgo y ahí si ya deberíamos tomarse otras conductas. Con relación a la vía perinatal, el riesgo está entre el 4 y el 7%. Existe mayor riesgo en aquellas mujeres que tengan ruptura prematura de membranas prolongadas o que tengan una alta carga viral en el momento del parto o que tengan con infección con el virus del VIH. No se encontraba hasta el momento que ninguna vía del parto, ya sea vaginal o cesárea, tenga inferencia en el aumento del contagio. Importante con la hepatitis C que no se transmite a través de la lactancia en materia, pero hay que tener las mismas precauciones. También importante aclararle al paciente, por eso el paciente llega muy ofuscado, muy estigmatizado a la consulta, no quiere cargar a los nietos, cargar a los hijos. Esto no se pega a través de besos, abrazos, estornudos, pueden compartir incluso comida. Lo importante es que nadie tenga contacto con su sangre. Con relación a la hepatitis C en Colombia, antes de los programas de tamización, la prevalencia en poli-transfundidos en esta área era del 9%. Antes del 93 la probabilidad de contagiarse era de 74.5 por cada 10.000 transfusiones. Después del tamizaje que aquí en Colombia se empezó a hacer obligatorio a partir del año 96, se logró bajar la probabilidad a 0.24 por cada 10.000 transfusiones. La prevalencia exacta en nuestro país no se conoce, pero se estima que es alrededor del 0.97% y el genotipo más frecuente en nuestro medio es el genotipo 1 y de ellos el 1B. Esta es la situación en Colombia, este es el estudio más grande que se ha hecho hasta el momento en Colombia. Contó con el registro de 1.527 pacientes registrados en el Instituto Nacional de Salud. Se recuperaron los datos entre 2003 y 2015, teniéndose como datos finales que la edad promedio era 53 años, el 52% de estas mujeres eran mujeres. Siempre hay una ligera tendencia que sea de pronto más frecuente en mujeres por la exposición que tuvieron en transfusiones por los partos. El 70% estaba entre los 40 y los 70 años y el 80% venían de las regiones de Cundinamarca, Valle y Atlántico. No se sabe si es porque estas zonas tengan mayor prevalencia o si estas zonas están haciendo una mayor notificación de la enfermedad. El genotipo 1 es el genotipo más frecuente, de ellos el genotipo 1B, está en el 70% de nuestros casos y acá está pues la relación del resto de genotipos. Este es el curso de la enfermedad, el 85% de todo paciente con hepatitis C se cronifica. Acá están pues, como lo dije anteriormente, en la del hepatitis B el 85% cronifica, de estos que cronifican el 20% pueden progresar una cirrosis y de ellos el 1 al 5% por año pueden desarrollar hepatocarcinoma. Doctora Cáez, qué pena, le quedan dos minutos. Bueno, este virus en el 40% de los pacientes se puede asociar a manifestaciones estrepáticas que acá por el tiempo no las voy a mencionar. Lo más importante del hepatitis C es lograr hacer un diagnóstico. La mayoría de los pacientes no están diagnosticados, ¿por qué? Porque la gran mayoría son asintomáticos, tienen síntomas inespecíficos e incluso los laboratorios pueden ser completamente normales, así que no excluyamos un paciente de una prueba de hepatitis C porque tenga las transaminazas normales. La mejor manera para diagnosticar la infección es realizar el tamizaje en grupos de alto riesgo. Se debe ofrecer el tamizaje a toda persona que haga parte de una población con alta prevalencia del virus o que tenga un antecedente o exposición o comportamiento de riesgo. Es indispensable realizar un diagnóstico a tiempo para tener un impacto en el curso de la enfermedad. Para el virus de la hepatitis C existen dos tipos de pruebas. Las pruebas serológicas que son las que van a detectar anticuerpos contra el virus y las pruebas moleculares que son las que van a detectar el RNA viral. ¿A quiénes vamos a tamizar y cómo? El tamizaje se hace con los anticuerpos contra el virus del hepatitis C. Vamos a tamizar por lo menos alguna vez en la vida a todo paciente que haya nacido entre el año 45 y 65, o sea a todo paciente mayor de 52 años. ¿Por qué? Así no haya tenido ningún factor o comportamiento de riesgo porque 75% de todos los infectados en el mundo está en este grupo etario. Así que a todo ese paciente hay que hacerle prueba. Todo paciente que tenga comportamiento de riesgo, usuario de drogas endovenosas o intranasales, así ya lo hayan hecho una sola vez en su vida. Pacientes en hemodiálisis, pues que hayan hecho intervenciones médicas odontológicas en sitios con bajo criterio de sanidad, todo hijo de madre infectada con el virus, la pareja sexual de persona infectada, todo personal de salud después de un accidente biológico, las personas receptoras de moderivados y trasplante de órganos en Colombia, los que lo hicieron antes del año 96, personas en encarcelamiento, personas que estén infectadas con el virus del hepatitis B, VIH, en estudio de todo paciente con enfermedad hepática crónica, en todo paciente con estatosis hepática porque este virus se manifiesta mucho con hígado graso y todo paciente con elevación de transaminazas. Hay dos tipos de anticuerpos contra el virus del hepatitis C, el IgM y el IgG, pero a diferencia de otras enfermedades donde el IgM nos ayuda a diagnosticar cuando es un caso agudo o un caso crónico, en el hepatitis C no pidan la IgM porque aquí no nos va a ayudar para nada, ya que la IgM en estos pacientes puede estar presente hasta en el 70% de los casos crónicos, por lo cual no se usa en la práctica. Los anticuerpos se utilizan para tamizaje, pero no van a distinguir de una infección activa o de una infección ya resuelta. En caso de tener una prueba positiva, vamos a solicitar las pruebas confirmatorias. Bueno, por aras del tiempo, bueno, pero es importante decir que los anticuerpos contra el virus del hepatitis C van a estar detectables entre la semana 8 y 12 post-exposición. También se usan las pruebas rápidas que tienen la misma sensibilidad y especificidad de las pruebas formales en laboratorio, es que las estamos utilizando en poblaciones que no tengan acceso a puestos de salud para lograr un mayor tamizaje. Bueno, la carga viral es la prueba confirmatoria de la infección activa por el virus del hepatitis C. Va a estar detectable entre la primera y la tercera semana post-exposición. Va a preceder la aparición de los anticuerpos contra el virus del hepatitis C. Realmente la carga viral no tiene valor pronóstico, es decir, un paciente no está más afectado por una carga viral en 10.000 que otro que lo tenga en 5.000. Y la expresión también la debemos exigir en unidades internacionales. Se establece que un paciente tiene una infección crónica por virus del hepatitis C si tiene una carga viral positiva por más de 6 meses. Entonces una infección activa por el virus del hepatitis C consta de dos cosas, anticuerpos contra el hepatitis C positivos y una carga viral positiva. También hay que determinar el genotipo, hay 7 genotipos pero bueno. Entonces estas son las recomendaciones. Los anticuerpos contra la hepatitis C son la primera prueba diagnóstica a solicitar. En caso de que estamos sospechando una hepatitis C aguda, como esos anticuerpos van a estar positivos después de las 8 semanas, se debe solicitar inmediatamente en este paciente una carga viral. Si se detectan por los anticuerpos contra el virus del hepatitis C, vamos a solicitar también la carga viral. Si tengo una prueba contra la hepatitis C, una serología positiva y tengo una carga viral negativa, para yo poder estar y reconfirmar que ese paciente no tiene una infección activa, lo recomendable es repetir la carga viral a los 3 meses porque a veces esa carga viral puede fluctuar y no ser detectable. También vamos a evaluar la enfermedad por el virus, la severidad que tiene. Lo primero como siempre, historia clínica, examen físico, laboratorios, imágenes. El método estándar es la biopsia hepática, pero pues ya para la hepatitis C y para la hepatitis B han sido validados otros métodos no invasivos, que son estos, están los que miden, los basados en elastografía, que son modalidades de imágenes, que de ellos hay varios métodos, está la elastografía hepática transitoria, más conocida como fibro-scam, la elastografía por radiación acústica, estos dos primeros son métodos basados en ultrasonografía y está por último la elastografía medida por resonancia magnética nuclear. En nuestro medio, el más asequible y el más utilizado es el fibro-scam. También están los biomarcadores séricos, que ya Andrés lo avanzó un poquito, que son los que podemos hacer en el consultorio con los paraclínicos generales, transaminazas, hemograma y son, no están tan, bueno, no están tan bien validados como el fibro-scam y de pronto los métodos directos, pero sí los podemos utilizar si no tenemos más nada a la mano. Están el APRI y el FIB4. Hay otros métodos biomarcadores séricos de fibrosis, que ya están patentados, que son el Fibro-Test y el Fibro-Mete, de los cuales el Fibro-Test es el más validado y el más utilizado. Entonces, las guías colombianas de hepatitis C recomiendan utilizar el Fibro-Scan y el Fibro-Test como los métodos diagnósticos iniciales para evaluar la fibrosis de un paciente con infección crónica por virus de la hepatitis C. Recalco, si el paciente ya es obvio que tenga una cirrosis, no hay necesidad de pedir ningún otro estudio adicional. Y pues en contextos de recursos limitados y dificultad para el acceso, se podrán utilizar los métodos de marcadores serológicos que ya les comenté, el APRI o el FIB4. Con relación al tratamiento, el objetivo es la erradicación del virus. Se considera una respuesta satisfactoria cuando tenemos una carga viral indetectable después de la semana 12 post-tratamiento. Eso se reconoce como una respuesta viral sostenida y se correlaciona con un 99% de probabilidad de cura del paciente. Es importante que el paciente con el hepatitis C lograr erradicar el virus, incluso si ya está cirrótico, tiene fibrosis avanzada, al quitar el virus, esta fibrosis o cirrosis puede regresar. ¿A quién es tratar? A todo paciente que desee tratarse y que no tenga ninguna contraindicación para el tratamiento. Exceptuando aquellos pacientes que tengan una muy corta expectativa de vida. Para poner el tratamiento es indispensable el genotipo, evaluar el estadio de la enfermedad, evaluar la eficacia esperada del tratamiento, si el paciente ha recibido tratamientos previos y qué pasó, si fue que falló o si fue por efectos adversos. Con los tratamientos actuales que tenemos para el hepatitis C, que constan de dos, máximo tres pastillas, que anteriormente eran 12 pastillas asociadas con el interferón, con estos medicamentos actuales podemos tener una cura en más del 90% de los pacientes. Ya por último, esta es la última diapositiva. Estos son los esquemas de tratamiento para la infección por el virus del hepatitis C que establece las guías colombianas. Siempre queda criterio de médico, pero acá están enumeradas en la secuencia en la que se deben solicitar según el tipo de genotipo. Y como conclusión, la infección por el virus del hepatitis B y C está asociada a una mortalidad importante. En Colombia no tenemos datos de prevalencia real. La mayoría de pacientes desconoce que está infectado, por lo cual lo más importante nosotros como profesionales de salud es identificar a la población en riesgo para una detección temprana. Muchas gracias por su atención. Doctora Cávez, muchas gracias.